Les traigo esta aplicación que se llama Cozy Cozy. Es un buscador de alojamiento que compara entre muchísimas plataformas y te busca el mejor precio para el lugar donde vos querés ir. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, París, las fechas que queremos ir y vamos a ver que empieza a comparar a buscar precios en todas estas plataformas. Es como tener miles de aplicaciones en una sola. Acá ya empezamos a ver las ofertas que nos dan y podemos ordenarlo por precio, por proximidad, el número de reseñas y cuáles son las mejor valoradas. Yo las voy a ordenar por precio. También podés elegir el tipo de alojamiento, cancelación, reserva instantánea, etc. Si solo querés ir a hoteles, a campings, a alojamientos insólitos, en el lugar de filtros podés ver las mejores valoradas o qué tipos de instalaciones querés. Por ejemplo, si querés con aire acondicionado, con internet, con secador de pelo, TV, vas marcando y te va diciendo los lugares a los que podés ir. También está bueno que lo podés ver por el mapa. Así si vas a un lugar que no conoces, buscas lugares que queden cerca de lo que vos querés ir. Cuando entrás a cada alojamiento, podés ver los detalles, lo que tiene cada lugar, el horario de check-in y check-out. Pero vamos a ver que cuando vamos a ver oferta, nos redirige al lugar de donde es el alojamiento. Me parece una aplicación increíble porque hay muchos alojamientos que están en más de una plataforma y aquí te compara los precios y te da la plataforma que el mejor precio tiene. ¿Lo vas a usar para tu próximo viaje? Ok.